Bien amigos del diario de Chihuahua para darle a conocer sobre un operativo que ha dado inicio en estos momentos en la calle Agustín Melgar a consecuencia de que hace algunos minutos una persona de nombre Miguel Rivera fue víctima de una agresión armada. Fue trasladado de urgencia al Seguro Social en donde está recibiendo atención médica por los disparos recibidos al menos en el pabellón de urgencia del IMSS se manifiesta las lesiones por la recepción de cuatro impactos. En estos momentos hay un operativo por parte de la Fiscalía del Estado, el servicio pericial está recabando información en este sitio, es nuestro primer avance.